Tercera hora, camino de la tertulia, vamos a darnos prisa, aquí viene Luis Serrero, también viene Rosal del Monte y Cristian Capos, pero luego, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué pasa con Luis? Es que además, si Luis no se queja, yo pienso que está enfermo, y eso casi me preocupa más, pero vamos a tratar de cumplir con los horarios, y hay media, a ver si estamos ya en la tertulia. En principio, hoy el tiempo es muy fácil de contar, es igual que ayer, prácticamente igual. Bueno, alguna niebla en el Ebro y tal, pero lo corriente. En Madrid, la misma temperatura que ayer, máxima a 13 grados, en Canarias más baja, las dos capitales canarias, 23, que ayer se fueron a 27 grados, y la mínima hoy no es 3 bajo cero en Teorón, es 3 bajo cero en León. Se explica claramente por el alcalde separatista desde que les ha salido, y que dice que tiene un máster en hidrogeología. Pena que no exista esa asignatura. Dice, estudiaron la Complutense, pena que allí hay morgue, pero no esa asignatura. Así que le ha echado la culpa al PSOE. Dice, eso es del portal de transparencia. No, no, que se ha transparentado y te hemos visto. Cuánto jeta. Tiene la misma cara que comentábamos antes, el rubiales ese del fútbol, que parece que lo acaban de detener y lo llevan a la Haya por unas fechorías en los Balcanes. Pues eso, se ha rapado, traje una talla más grande, imagino que para llevar ahí cosas y tal. Clavao, pero clavao, parece su primo hermano. En fin, así está el tiempo. Bien, vamos con Vanessa Vallecidio y Daniel Muñoz a contarles, bueno, digo la última, la última a las 8 y 12 minutos. Es muy probable, no digo posible, probable, que a final del día de hoy hayan vuelto a mentir. Porque este gobierno no miente, respira. Para ellos, respirar es mentir y mentir es respirar. Como viven en una trampa permanente. Pero hoy publica ABC muchos más datos, datos ya letales que afectan directamente a Falconetti, al presidente del gobierno, como era lógico pensar. El otro día cuando pillamos al comandante Avalos, que ahora sabemos que le llaman comandante, por su relación con la guerrilla, el M-19, la guerrilla que trabajaba para Pablo Escobar. Vean, narcos, primera temporada, asalto al Palacio de Justicia, para quemar todos los archivos de los narcos colombianos. La última gran hazaña militar del M-19. Pues el comandante Avalos estaba en los procesos de paz, que quiere decir que quieren sacar a los terroristas de la cárcel. Le llaman proceso de paz. Bueno, pues ya entonces dije, y ha llegado aquí a hablar con Avalos, y no va a hablar con Sánchez. Pero ¿cómo no va a hablar con Sánchez? Si esta tía, que es una delincuente, que debería estar en los calabozos de Plaza de Castilla, mejor dicho, ya camino, estaría en Brieva, esperando que la llame la Corte Penal Internacional para juzgarla por crímenes, por gravísimos delitos contra los derechos humanos, que es por lo que está encausada, en persecución, perseguida en caza y captura, junto con los otros 24 cabecillas del régimen de Caracas. Régimen comunista, narcotraficante y genocida. Bueno, ¿cómo no va a hablar con el presidente del gobierno? Se le dejan aterrizar aquí sin detenerla, porque viene mandando. ¿Por qué? Porque pagan. Porque pagan a los comunistas y porque pagan a los socialistas. Bien. No lo sabíamos, era lógico, pero una cosa es deducir lo que dije. ¿Cómo no va a hablar con el presidente? Pero lo que no podía decir es, habló con el presidente. Bueno, pues hoy ABC cuenta que habló con el presidente. La trayectoria del comandante Ábalos y del general Felón en toda esta traca mundana es asombrosa. Empezaron diciendo que ni siquiera había ido Ábalos a Barajas, que era mentira. Ojo que empezaron ahí, ¿eh? Ahora haremos un repaso de las distintas versiones que ha dado Ábalos, pero a partir de hoy ya las tiene que dar Falconetti. No sabemos, hoy no se podrá levantar, va de rodillas a peregrinar a Barcelona, tendrá que dar la versión sentado, si la da. Pero como ha inventado las ruedas de prensa, sin ruedas y sin prensa, pues quién sabe. Pero recuerden, ayer, apoteosis de Trump, por supuesto, esto es una tontada de la Nancy Pelosi, que es un horror y que ha garantizado la ruina de los demócratas. La esperanza demócrata es Bernie Sanders, 78 años. Luego está Joe Biden, 79. O sea, la juventud es democrática. Si luego hay tres o cuatro comunistas, que como son de una es hispana, otra es negra, otra africana, no afroamericana, ya africana, etcétera. Una musulmana, bien, o sea, bien. Pues claro, las esperanzas están entre el 0,5, el 1% de aprobación popular. Esto sin votar. Resultado, Trump triunfando. Hemos visto a la sesión conjunta, en el discurso del Estado de la Nación, Congreso y Senado levantándose y aplaudiendo a Juan Guaidó. O sea, esto ya no es una cosa de los republicanos o los demócratas. Es que eran todos aplaudiendo a Guaidó y respaldando la resistencia venezolana. Bueno, pues resulta que España está en contra de lo que es la tendencia de todos los países, de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y ahora, hoy abre el mundo con eso, intentan negociar con Trump mejores condiciones para la exportación. Hombre, lo ideal, o sea, Estados Unidos hace una cuestión de principio de los dos partidos, apoyar a Venezuela contra los tiranos comunistas, y entonces nosotros estamos con los tiranos. Que es ideal para hacer negocios, es ideal. Lo primero, como vamos a negociar, primero te pego una torta y después te quemo la tienda. Y luego vamos a negociar, y vamos a ver al Capone, que tengo aquí al FBI, te voy a masacrar. Pero qué clase de idiotas tenemos en el poder. Porque se puede ser malo y espabilado. Felipe González no era bueno, pero hombre, no era idiota, no era tonto. Este sí. Lo que cuenta hoy a veces es un cúmulo de delitos, nacionales e internacionales, pero tremebundo. Pedro Sánchez sí habló con la vicepresidenta chavista durante su escala en España. Según ABC, la conversación se produjo a través del móvil personal de Ábalos, que llamó al presidente muy nervioso, dicen, y apurado. La llamada fue breve, pero permitió a Rodríguez dar directrices en varios asuntos. Uno de ellos, la visita a España de Juan Guaidó, prevista para unos días después. Si le recibes, advirtió, no vamos a poder avanzar, teníamos un acuerdo. También hablaron sobre el futuro de Repsol en Venezuela y se abordó la acogida de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Ojo, eh. Si le recibes amenaza, no podemos avanzar. ¿En qué? ¿En la entrega de dinero? ¿En alguna cuenta extranjera? Porque a Morodo sabemos que le dieron 35 millones de euros. Ayer apareció que la señora de Morodo había abierto en cuentas suizas, no sean 5 o 6 millones de euros, 3 cuentecitas, nada, nada. 1.000 millones de pesetas, vas a discutir por eso, para empezar. ¿Qué creen? ¿Que Morodo cobraba por Morodo? Pero si Morodo no existe, no es nada, era el embajador de Zapatero. Era el recaudador. 35 millones que sepamos en un pago. ¿Qué no habrán trincao? ¿Qué no estará cobrando Zapatero? ¿Qué no habrá cobado bono? Mucho cobado por la coba que les da, porque, en fin. Es que es asombroso. Pero vamos a lo fundamental. Aquí el hombre fuerte del gobierno, se supone, frente a los comunistas, era Ábalos. Bueno, Ábalos, ya que ha mentido Falconetti, pero reconozcamos que ese ímpetu valenciano que tiene Ábalos, puesto al servicio de la trola, ha dado un resultado espectacular. Esto es, solo en una semana, las cosas que ha dicho Ábalos sobre lo mismo, todas falsas. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, pues es importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quieres saber de qué hablamos? Yo me reuní con el ministro de Turismo. Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que la saludara. En esas circunstancias, luego ni hubo reunión ni pisó territorio español. Y subo al avión y me la presenta. Yo no la conocía. Pues yo creo que estaría en torno a 20 o 25 minutos. No me da tiempo a tratar nada, como comprenderá. Bueno, casi echa al policía a escalerilla abajo porque no le quería dejar salir del avión. Una tía que está en busca y captura internacional. Tras agredir, al menos verbalmente. Esto consta al policía. Claro, el policía se lo ha contado a Marlaska. Le damos a ver, aquí es que llegó un señor gordo que dice que es Ábalos. Y entonces me insultó porque no dejaba pasar a la fea, Betty la fea. Porque es que es Betty la fea. O sea, es que realmente Jaime Bailey lo ha clavado. Tú ves Betty la fea y dice, anda, si es la Delci. O sea, Delci la fea. Bueno, pues Betty la fea que quería bajar y está aquí la foto que no puede entrar. Vamos, salvo que la detengamos. Y me puso verde y se la bajó al territorio VIP para que esté cómoda, gasajada y tal. Por cierto, en cambio el ABC dice que no le sellaron el pasaporte. Según mis noticias, no es que no le sellaran el pasaporte. Es que borraron los datos que en el ordenador de aduanas obligaban a detenerla. No el policía del avión, sino en la aduana, cuando te pasan el sello, la ventanilla y tal. O sea, a lo mejor los VIPs van allí a pasarle y tal, pero estás con tu ordenador. Y tú tienes una lista de indeseables que no pueden pasar o que debes detener. Pues esos datos, esa red de indeseables, había desaparecido del ordenador. Es decir, que primero borraron que no podía entrar y entonces entró. Luego ya hay una colaboración de más elementos. Marlaska, que apunta que es el que está filtrando todas estas cosas de Ábalos, porque hay dos poderes en Barajas. El del espacio, el aeropuerto, que es de fomento, y luego el de la policía, que es de interior. Todo lo que estamos sabiendo es de la policía. Si se fijan, no hay ningún dato de Barajas. Todos son de interior. Lógico, porque se juega en la carrera. Dice, a ver si este cae mañana de ministro y antes me he perdido yo la pensión. Ah, no, no, yo lo cuento. Y hace muy bien. Bueno, pero... Pero es que yo no sé... Llevan 20 días solo de gobierno. En 20 días han hecho tal como lo de atrocidades. Además de traicionar a España, aliarse con la ETA, con los golpistas y tal. Eso, por supuesto. Trincar al de Teruel existe para que vote con Bildu. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Un tío de Cutanda votando con la ETA. Qué vergüenza. Cutanda está al lado de Calamocha. Gran ciudad. 30 bajo cero. Tiene la marca, además, frío. Frío siberiano en invierno. Más de 30 bajo cero. Podría haberse lao el Getarte este. Claro, por si se lavas en la Uruguay Valencia, que es donde siempre ha habido. Semejante golfo. Votando con la ETA. Que todo el mundo sabe que quiere mucho a Teruel. Va a invertir mucho en Teruel. Bueno, pero la cuestión de fondo es que ayer, ayer fue, ayer se destapó. O sea, este quiere ser el Lenin español tercera parte. Las cosas que está haciendo y diciendo este gobierno. Ayer la emprendió con los supermercados para halagar. Cree él, halagar a los agricultores. Pero ¿dónde cree que venden los agricultores sus productos? Pues en donde venden los productos, en las tiendas. Bueno, bueno, ¿qué teoría nos lanzó ayer? Según el mundo, el gobierno busca acuerdos de defensa y comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, ayer ningún miembro del Ejecutivo estuvo en la manifestación de los agricultores cuando más de la mitad de la producción agrair en España se destina a la exportación. La solución para Sánchez y Ábalos pasa por entrometerse en la política de precios y culpar a los supermercados. El sector advierte de que las ineficiencias son de todos. Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo como los precios bajan, bajan y bajan y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. Hay que empezar a poner un cierto freno al abuso que sufren los precios en el campo, los precios agrícolas. Pero vamos a ver, sos o majaderos. O sea, ¿no habéis inventado los genéricos para abaratar los precios en las farmacias? No está toda Europa diciendo que, sobre todo en España, que vivimos tantos años, que hay que abaratar los medicamentos que encima caducan en el cajón. ¿Por qué se venden los genéricos en las farmacias a un tercio de las marcas? Porque son más baratos. No tienen marca, pero son fiables. ¿Por qué? Porque lo garantiza Bruselas. Vamos, Europa y España como parte de Europa. ¿Hay alguna fruta que se venda que no se pague? Ninguna. A diferencia del Estado que no paga, es más, que no cobra para pagar todas las grandes superficies, el corte inglés, Mercadona, todos pagan sus productos. Luego hacen marcas blancas, marcas, marcas. Es decir, allá ellos. Pero ellos sí cumplen la ley. O sea, que ahora lo malo para los pobres es que los productos sean baratos. Porque ayer les convenía que fueran caros. Está contado en el libro del comunismo. Lo primero, lo primero que hacen los comunistas es cargarse los precios. También se cargaron el dinero. Pero es lo mismo. Porque precios y dinero es lo mismo. Es la posibilidad de poder cambiar una cosa por otra. Dice, no, tú vas a pagar lo que yo te diga. Y tú vas a cobrar lo que te manden. Dice, no, es que así no funciona. Si funciona así, desaparecen del mercado todas las cosas. Y eso empieza con Lenin ya a final del 17 y en todo el año 1918. Hace 102 años. No ha cambiado nada. La inflación ahora, ahora que presume el marqués de Galapagar y conde de Parque Lagos, ahora que presume del salario mínimo, la inflación está creo que en el billón por cien. O sea, no ha visto solo Zimbabue, ¿no? Es la que ha alcanzado el nivel de Venezuela. Probablemente ya es la inflación más alta de la historia. Pero ya en tiempos de Lenin se reían cuando le dieron a la máquina de hacer billetes hasta que el rublo no valió nada. Y se reían. Esto es una cosa tremenda. Es decir, ya hemos superado el asignado de la Revolución Francesa. Ahora sí que hemos acabado con el dinero. Se reían. Con lo cual el campo se fue a freír espárragos. Cinco millones de muertos de hambre. Claro. No había. No había mercado. Pues no se comía. Pero hay que recordar también que si tú subes los precios, ¿de qué te ha servido subir el salario mínimo? Presumía el marqués de Galapagar. Rico rojo. Bueno, valga la redundancia. Aquí como no sea rojo no te haces rico. Pero presumía de haber subido el salario mínimo. Hombre, si suben los precios de los productos básicos, de la centra de la compra, ya te has comido el salario mínimo y más. Entonces, bueno, esto es el comunismo. Te robo, te quito, te pongo, te vuelvo a quitar. Y al final la ruina caracolera. Pero hoy se arrodilla ante el golpista Torra y le quita el dinero a Murcia, que ya lo tiene, que es un dinero suyo de los murcianos, porque la Unión Europea lo ha donado después de las catástrofes que han tenido, incluyendo la del Mar Menor, para limpiar aquello y favorecer la agricultura. Pues se niegan a firmar y no firman porque dicen que bajan los impuestos, claro. Ellos los suben. A las 12 de la mañana, Pedro Sánchez se reúne con Quim Torra, que ya ha activado la Guardia de Honor de los Mossos para recibir al presidente. El encuentro, propiciado tras la mediación de Rufián, llega después de que el PSC sumara ayer un gesto más a favor de los secesionistas. Su abstención ha permitido a la Cámara catalana aprobar el recurso contra la inhabilitación a Torra, un texto en el que los letrados, por cierto, han evitado mencionar su continuidad como presidente. El Partido Popular ha presentado ya una querella ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por usurpación de cargo público. Hacienda mantiene bloqueados los 320 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones quiere conceder a Murcia. Los fondos van destinados a reconstruir las zonas afectadas por la Dana y para un plan de choque en el Mar Menor. Desde el Ejecutivo, DPP y Ciudadanos critican a María Jesús Montero porque aseguran que les están discriminando. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, insta al Ejecutivo a que desbloquee las ayudas. Lo hacía en Esla Tarde de Díter. Vamos a insistir y desde luego vamos a hacer lo que tengamos que hacer, lo vamos a denunciar. Solo queremos que nos trate con igualdad conforme está tratando el resto de españoles. Que no nos discrimine a un millón y medio de españoles que vivimos en la región de Murcia simplemente porque no gobierna la izquierda. Bueno, ni gobernará nunca. O sea, es que les ha robado un dinero que ya está adjudicado. Solo tiene que firmar el gobierno, se niega a firmar. Claro que lo tienen que denunciar. Ahora, los que están imponentes son los condes de Parque Laos y marqueses de Galapagar. Es que encima, encima avaros. Es que encima nos pagan lo que deben. Claro, así se hacen ricos. Iglesias y Montero alcanzaron un acuerdo forzado para pagar solo una tercera parte de los 10.000 euros que costaron los trabajos para diseñar y planificar la vivienda en la finca de una hectárea en Parque Lagos que al final no construyeron. Según publica Libertad Digital, los trabajos los realizó una constructora a la que también le pidieron un presupuesto para reformar la mansión de la Navata. No, si encima tendría que pagar la constructora a estos a cambio de algo. En la era Tania, recuerden Rivas Bacia Madrid. Además de entonces vaciar los sentimientos de Pablo, también vaciaron Rivas Bacia Madrid. Tania y su familia. Su familia. Pero en fin, como son las ocho y media y he dicho que aquí nos quedábamos, aquí nos quedamos y vamos ya camino de la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.